Sí, Lagarto, seguimos aquí en Zurich y Leipzig, en barrio San Nicolás. Nuestra presencia y la denuncia de los vecinos, bueno, despertó aquí a todo el barrio que, bueno, ya han manifestado su posición. La gran mayoría en contra de estas fiestas, algunos pocos a favor, pero aquí estoy con la propietaria o inquilina de la casa donde se realizan estas fiestas. Señora, disculpe la molestia. ¿Me di por compra dos segundos? Sí, a ver, está haciendo una compra, nos pidió que le esperemos un instante, pero está acá y señala la mujer que ella está en su derecho de realizar este tipo de fiestas, que la realiza desde hace ya un tiempo, que, bueno, hay muchos vecinos de esta zona que acuden a su propia fiesta y que, bueno, ella considera que cada vecino está en el derecho de hacer lo que quiera en tanto y en cuanto se conscriba dentro de su propio domicilio. Es simplemente preguntarle si usted confirma que allí realiza la fiesta, señora. En todos los barrios se hacen after. En todos los barrios, acá 15, 20, 30 cuadras, en todas las casas se hacen after. ¿En su domicilio también? Eso es una fiesta y punto. Nosotros tomamos recaudo para hacer una fiesta porque no es salvardo hacer una fiesta. Tampoco es que me voy a correr a vender 200 personas como se está acusando, nada que ver. En un domicilio particular no entran 200 personas. Por más que la meta en tu dormitorio, no entran 200 personas. ¿De qué me estás hablando? ¿Usted habitualmente hace este tipo de fiestas? No, lo hacemos cuando no conseguimos casa en alquiler. La cual voy a aclarar a todos. La municipalidad, cuando viene, cuando viene con la policía, es porque ya alguien tiene el contacto directo con la municipalidad. ¿Y usted tiene la habilitación para este tipo de fiestas? No hay habilitación y hay muy muchos lugares sin habilitar municipalmente y tenés una casa de comida, por ejemplo, tenés una verdulería, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué me hablas? ¿Entendés a lo que me estoy refiriendo? ¿Usted en su domicilio expende bebidas alcohólicas? ¿Las vende en el interior? No. No se permite la venta de bebidas alcohólicas. El que esté invitado a la fiesta solamente viene a escuchar música. En todos los afters se hace lo mismo. ¿La acusación es por el horario de las fiestas y por la música muy alta? Sí, hace un par de días también hicieron fiestas uno de los vecinos, la cual no me interesa. A mí no me molesta la música. No llame a la policía, no llame a la municipalidad. No sé ni me interesa lo que hace la gente de la puerta para adentro de su interior, de su domicilio. No me interesa. Y la otra, que todos los vecinos, toda la gente que está mirando la nota, y sé que mira mucha gente el programa, que se dedique a tener vida propia. No se estén fijando lo que hace el vecino, ¿ok? Los vecinos acusan de que usted levantó la clausura que le habían puesto desde el municipio ayer. La sacamos porque es una casa. A un local anda, ponete, a una faja de clausura. Por eso te digo, acá hay varios negocios, muchos, millones. Hay pocos que tienen habilitación municipal y el resto no, y tenés empleado en negro. O sea, ¿probaste la comida de algún lugar de acá? Te le recomiendo para ver qué sucede después y decime si alguien tiene habilitación municipal. O sea que usted, además de reconocer que realiza este tipo de fiestas, conoce además... Si es after o no, póngale el título que se les cante, porque ya me tienen podrida, la verdad. O sea, es mi domicilio y yo en mi casa hago lo que quiero. Está bien, pero usted dice que también hay otras fiestas de estas características en esta zona y en otros puntos de la zona. Esto no se va a cortar. No se va a cortar. O sea, after hace todo el mundo, fiestas hace todo el mundo, reuniones hace todo el mundo. Ponle el título que quieras y te doy todo el derecho. Al vecino también, pero al vecino le recomiendo que trate de tener un poco de vida propia. Que no se meta en mi vida, que no quiera saber lo que pasa en mi casa, de cómo se llama la fiesta o quién es el dueño del cumpleaños. ¿Comprendés? Muchas gracias. No, de nada. Bueno, el testimonio de la inquilina o propietaria, desconocemos este punto en definitiva. De este lugar donde ella misma reconoció que se realizan este tipo de fiestas habitualmente.